Mi nombre es Filipe Jostlin, soy haitiano, tengo 30 años y hace dos años que estoy en Argentina. Chegué en Argentina el 15 de octubre de 2014. Yo era voluntario allá en mi país y así conocí a mi mujer, que fue allá a trabajar como directora de formación voluntaria. Y así nos conocimos y después, cuando se termina su contrato, ella me dijo que es mejor que venimos acá para estudiar. Fue muy fuerte para mí porque nunca había dejado mi país por mucho tiempo y para ir tan lejos. Lo que me costaba es que no salga nada de español. Empezamos a conocer a otros haitianos y así pensaba que yo vivía como que era mi país. Entonces me sentía bien. Lo que me gusta más es que no hay discriminación en un hospital, en una escuela, en la universidad. Cualquier persona de donde puedes venir, de cualquier país, te trata como igual que un argentino. Lo que me gusta mucho acá en Argentina es que la persona tiene o no, pero quiere ayudar a los demás. Igual. Hay gente que no tiene bastantes cosas o que no tiene la riqueza, pero igual quiere ayudar a los demás. Eso es algo que me gusta mucho. Argentina es mi segunda familia. Argentina significa mucho para mí. Yo venía de lejos como de Haití con un pensamiento y llegaste acá que hay algo distinto, que hay bastantes cosas diferentes. Y yo, y es como todavía no empiezo la universidad, pero es como ya estuve en la universidad. Argentina es como la universidad para mí. Yo no estoy buscando solamente las buenas cosas, sino que aprender de las cosas malas también que pasa por la vida. Y yo, esto es fácil de ser preocupante, pero te vas a ¿qué Brasil? Y es algo que te va a conseguir esas burras, pero te vas a Oprah, y las ditas que no te vas a salir. Y entonces simplemente te vas a liar a mi cara para mí. ¡Tienes un hora y te va. Yo te vas a buscar lo que te stove en mi basinamos las preguntas. Mi記得 a todos, pero sí.